¿Ustedes fueron ahí a ese partido sabiendo que con Milgranos iban a la vez, jueguen como jueguen? Fui el primer utilero de River que embanderó el vestuario de River en la cancha de Boca. ¿Por qué Pasarela no es el culpable del descenso de River? Si vos me decís de un ídolo, porque lo conozco de pe a pa, es Daniel Pasarela. Lo tengo tatuado. Yo sé cuáles fueron los motivos. Político, con eso te digo todo. Político, extrafutbolístico, que había que eliminarlo a Pasarela. ¿Y cómo había que eliminarlo a Pasarela? Mandándolo al descenso. Kirchner consideró que no estaban facturando y faltaba mucha plata. Le dijo a Cristina, mirá, yo voy a cambiar de presidente, de AFA voy a cambiar todo. ¿Y quién vas a poner de presidente? Yo tengo miedo, pero ¿quién es? Pasarela. Si Pasarela está en River. Las últimas cuatro personas que dejaron la concentración del día del descenso fue... Ping. Pon. Con. Carlito Peralta. Perfecto. Carlito, la primera. ¿El ritual más raro que hiciste antes de un partido? El ritual más raro. Bueno, una vez en el Mundial de Francia había comido mucha fruta y bueno, se me dio gana de ir al baño antes de los partidos. Y bueno, fui. Fui al Toilet y así que todos los partidos estuve en el baño. Tal es así que la definición por penales contra Inglaterra la pasé dentro del baño. Toda, entera. La definición. Y el policía me decía, Argentina, Argentina. Me golpeaba la puerta y me dice, Argentina, Argentina. Bueno, ahí salí con los pantalones en la mano y me metí, me enjuagué un poco la mano y me fui a festejar junto con la gente de Argentina. Nos fuimos para el arco donde atajaron el penal que atajó Roa y nos subimos al alambrado, estaba el cholo Simeone. Y me acuerdo que del otro lado estaba el cantante de los Tone y del otro lado contrastaba Peteco Carabajal con un violincito. Espectacular. La peor broma que viste adentro de un vestuario. No, estábamos por jugar contra, en 94, estábamos por jugar contra Argentino Junior y antes y el negrito Astrada se poníamos botines Nike. Claro, la creencia en ese momento que si vos le ponías alcohol, el botín lo ablandabas. Yo no le había visto que le había puesto, ni él se había percatado, se lo llenó de alcohol, caminaba. Y hacemos el ritual de siempre. Carlito me dice, cortame los cordones así y prendele fueguito así no se despelucha, porque él lo usaba bien cortito. Sí, Leo, listo. Voy a prender el encendedor y explotó. Se quemó, se prendía fuego. No, me quemo, me quemo. Y Hernán Díaz, en lugar de apagarlo, decía, baila, morocha, baila. No, le digo, apagalo que se está quemando Astrada. Si algún día lo ves a Leo y está en la televisión de hacerle recordar. Partido contra Argentino Junior. Ganamos 3 a 1, uno de los últimos partidos míos antes de ir a la selección. Perfecto. Si pudieras crear o eliminar una regla del fútbol, ¿cuál sería? Ninguna, ninguna, ninguna. El fútbol es espectacular. La verdad, ninguna. Solamente lo único que quisiera es que el Barça se defina definitivamente. Que no haga esperar a la gente, porque hay gente que hasta que puede morir de un infarto. Pero bueno, es lo único que cambiaría. La rapidez, ya, tic-tac, listo. Perfecto. Algo dijiste ahí, pero me gusta meternos ahí. Caracterizá al fútbol argentino en una sola frase. Es espectacular. Todos los ojos del mundo están puestos en los jugadores de Argentina. Se están llevando chicos de infantiles, inferiores, los consagrados de los U20, U23. Y bueno, hemos tenido los mejores jugadores del mundo. Messi, Maradona, Di Stefano. Por favor, por favor. Lo querés habilidoso, lo querés con garra, con fuerza, lo tenés a pasarela. Qué sé yo. Muchos, muchos jugadores. ¿Cuál es el vestuario más complicado en el que te tocó estar? Uy, amigo, la salvé. La salvé menos mal. Como cuando te salva el arquero en la última en la que jugaste en 1XB. Escuchame, igual ahora te voy a salvar a vos. Porque te vas a registrar con el código ORSAI5 y te vas a llevar un bono de hasta 145 mil pesos para que puedas jugar. Es así. Por Dios, el de Rosario Central. Tenés que caminar 50 metros, subir una escalinata de 18 escalones, caminar 50 metros, subir con los baúles un piso y medio y ahí arriba está el vestuario. Ese lo hicieron para el Mundial del 78. Se dice que se equivocaron en los planos, que ese estadio tenía que estar en Mar del Plata y el de Mar del Plata en Mendoza. Bueno, el asunto que lo sufrimos nosotros, todo sutileros. ¿Cómo era estar en el Mundial 86 con esa cantidad de bestias? ¿Cómo era tratar el día a día con Maradona, con Bilardo? No, yo lo conocí a Carlos, lo tuve en Mendoza con el equipo de Daniel Vila, tuve a Diego. Pero yo en el que estuve en el 98. En el de Roa, en el de Ayala, en el de Zanetti, en el de Canigia no, el Burrito Ortega, la Bruja Verón, el Piojo López. La Bruja Verti. Son todas brujas. Buena gente ahí. Espectacular, espectacular. Recuerdo que ese día que íbamos a jugar contra Inglaterra, el Gallardo y Batistuta me dicen, tenían dudas. Le digo, mirá, tenés que salir con tan botines, tan tapones. Y bueno, gracias a Dios me hicieron caso y Batistuta hizo un gol de penal. Después vino el segundo gol que fue la expulsión de Beckham. Así que bueno, lindo recuerdo, lindo recuerdo. Perfecto. ¿El mejor jugador que tiene el país hoy? Y sin duda Messi. Sin duda. ¿El fútbol argentino? Si vos me decís de un ídolo, porque lo conozco de pe a pa, es Daniel Pasarela. Daniel Pasarela por lo mucho que ha hecho. Lo tuve como jugador. Lo tuve como técnico de River. Lo tuve como técnico de la selección. Y lo tuve como presidente. Mirá si no podré hablar de Daniel. Lo tengo tatuado. Riquelme también me encanta. No, hay muchos jugadores, pero sin duda Messi ha marcado un antes y después. Yo soy de los que cuando me preguntan quién es mejor, Messi o Maradona. No, 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 no. Yo no sé quién es el mejor. Yo lo disfruté. Hacemelo, lo disfruté. No puedo comparar uno con otro. Yo lo disfruté. Con eso es suficiente. Perfecto. Bueno, me gusta ahí lo de Pasarela. Es un ídolo para algunos. Un muy criticado por otros. Bueno, vos lo tuviste al lado. O sea, hay mucha gente que lo odia sin conocerlo. Gente que lo quiere, como tu caso. Contame algo de Pasarela. Mirá, las últimas cuatro personas que dejaron la concentración el día del descenso fue Daniel Pasarela, JJ López, quien te habla, Carlitos Peralta, y el jefe de seguridad. Que en esa época era Miguel Arevalo. Te puedo asegurar que si Daniel no salió a hablar, yo tampoco puedo hablar. Pero yo estuve, yo sé cuáles fueron los motivos. Político, con eso te digo todo. Político, extrafutbolístico, que había que eliminarlo a Pasarela. ¿Y cómo había que eliminarlo a Pasarela? Mandándolo al descenso. No te puedo decir más, porque si Daniel no sale a hablar, no tengo yo por qué hablar. Respeto la palabra de Daniel. Pero hay mucha gente que está equivocada en ese sentido. Daniel, cuando tuvo que defender la camiseta de River, llámese en la cancha de Boca o como técnico, lo hizo con toda la valentía, con toda la fuerza. ¿No he visto un jugador? ¿Ustedes fueron ahí a ese partido sabiendo que con Milgranos iban a la vez, juegan como juegan? A nosotros jugamos Boca-River en la bombonera. Y nos dicen que un árbitro que recién debutaba ponían en un River-Boca, dije acá somos boletas. Pero viste, no sé si se dieron las cosas, el tema que prácticamente tres penales no nos cobraron ese día. Y después, bueno, está bien, nosotros tuvimos la culpa porque la pelota, el gol que le hacen a Carrizo contra San Lorenzo, porque ya estábamos, ya estábamos metidos ahí en que venía la mala suerte. Yo cuando faltaban dos fechas y nos anularon el gol allá en Mendoza, cuando Funes Mori hizo el gol, Capa entró llorando al vestuario, unos gritos que no se me pueden, lo tengo grabado en el oído, de desesperación, porque no había sido mano de Funes Mori. Yo con ese gol ya no hubiésemos salvado. Yo dije, no, ya estamos condenados. Y el último partido que juega el limpo con Quilme, lo que atajó el arquero de Quilme, 400 goles, dije, nada, ya está. Y nosotros perdemos con Lanús, nos condenan ahí a definición con Belgrano. ¿Qué le digo yo a la dirigencia? Jugábamos el miércoles, le digo, ¿me puedo ir ya para Córdoba? Porque el otro día a la tarde se iba al plantel. Y ese día, después del partido con Lanús, agarré la utilería, cargué todo, baúles de ropa, estampadora, porque llevaba los nombres, los números, y me fui, me fui porque yo ya quería urgente. Y bueno, y pasó lo que pasó. Descendimos, llegué a mi casa, me puse a llorar con mi hija Marisol, y le dije, hija, no pudimos zafar, no pudimos. Y al otro día me fui temprano a seguir trabajando, ya está, velamos el muerto arriba. No me dejaron pasar porque estaban haciendo los peritajes de todas las agresiones que hubo, el quilombo que hubo, quemaron tribuna. Pero si vos me decís cuál fue el momento más patético para mí, fue cuando Treseguén le atajan el penal contra Patronato, que nos condenaba un año más en la B. Eso para mí yo casi me infarté. Era peor que irse a la B. No, 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 ya estábamos en la B. Pero era peor que lo de irse a la B. Para el culmo, al otro día, sí, Rosario Central le ganaba a Chacarita, que venía a una zona casi de descenso. ¿Quién iba a creer? Cas, entonces lo llamo al Tuerca porque el Tuerca es utilero de Chacarita. Le digo, Tuerca, mirá, te doy 4.000 pesos, pero hablá, reventarle la... No, cátate tranquilo, mañana ganamos. ¿Vos decís ganamos mañana? Y me dice el Tuerca, creen mí. Bueno, Tuerca, yo te doy 4.000 pesos. Bueno, bueno, listo. Bueno, ¿qué pasa el otro día? Llegamos a River, empezaba el partido a las 11 de la mañana y prendí las duchas, no quería escuchar nada, nada. Porque se escuchaba a veces en la confitería, grito. Y era la hora ya que terminaba el partido. Bueno, digo, porque es el no escuchar nada, te mantenía la esperanza. Cuando salgo, estaba lloviendo. Y veo a un viejito, siempre dependiendo de otro, en la confitería, en el pasillo. Se había suspendido la sesión de tenis porque llovía. Llego al fichero, le digo, no me digas el resultado. Salgo del fichero, para Alcorta, llovía y se me caían las lágrimas. Yo ponía la cara así para que se confundan las lágrimas con la lluvia. Llego Alcorta y le digo, por favor, no me digan el resultado, por favor. Listo. Voy a subir al remé y suena el teléfono. Mi hijo, viejo, feliz día al padre. No, hijo, qué feliz día al padre. Mirá vos lo que nos pasa. No sé cómo. No, pero quédate tranquilo. Pero lo único que te pido, no me digas el resultado o cómo va el partido. Sí, no, faltan cinco minutos. Dije, bueno, bueno, listo. Me siento en el coche. Suena de vuelta el teléfono, José. Bueno, viejo, te dije feliz día al padre. Sí, me dijiste, José. Bueno, va ganando Chacarita. Y me cortó. El corazón parecía que me explotaba. Y de pronto, los quería besar a todos. No podía creer que Chacarita vaya ganando. Me subo, hago diez metros más. Viejo ganó Chacarita. Tres a uno, mano. Llegué a mi casa. Abracé a mi hija. Y fue el mejor día del... Lo que fuera el peor. Pasó a ser en breve, en una hora, el mejor día del padre. Bueno, preparamos todos los festejos. Yo digo, bueno, si preparan las cámaras, acá ya algo, ya está preparado. Bueno, va a empezar el partido. Suena la puerta al vestuario. ¿Quién es? Te llaman acá. No, pero ya va a empezar el partido. No, te llaman porque tiene una carita media. El tuerca me había venido a cobrar las cuatro lucas. Olvidate. Y con gusto fui al cajero. Le saqué en esa época. Permitían nada más que el máximo a dos mil pesos. Mirá, que te estoy hablando de dos mil once, doce. No, no, un montón de... Y le pagué la apuesta. No, la apuesta, lo que yo le había dicho. Y cuando voy a cobrar sueldo, tengo un plus de cinco mil pesos. Bueno, ahí se pago solo. No, el jefe de prensa de River le había comentado a Daniel. Y Daniel me lo repuso. Yo no se lo pedí, ¿eh? Espectacular. ¿Cuánto desacenso de River se le debe a Chacarita? Con los dichos de Chacarita se lo colgan como una medalla. Sí, 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 sí. Sí, hay que darle prácticamente 100%. Porque Kine va a decir que Chacarita gane en Arroyito, con toda la gente. Más con la presión de que tenían los jugadores también las ganas de Rosario para que si ganaba Central prácticamente ascendía. Porque después el otro día jugaban contra Desamparado, creo, en San Juan. Pero este, ¿eh? Un partido más sencillo. Así que, bueno, lo más grande lo viviste y el momento más triste. Alfa y Omega. Nosotros como periodistas muchas veces pensamos y nos metemos en esos vestuarios de o la alegría más grande o el descenso. El descenso para el hincha de fútbol, para el jugador, me imagino que es lo peor que hay y vos lo debes vivir desde ahí adentro. Algo más quiero que me cuentes de ahí adentro, de ese vestuario, de ese 2011. No, lo más trágico fue cuando empezamos a juntar la ropa después del partido con Patronato. Había gente desmayada, gente con preinfarto, dirigentes, jugadores que discutían entre ellos. Y vos estás ahí y no sabés para... A mí me parió River, ¿no? No es que soy hincha de River. Lo llevo a River, le salgo a la sangre, pero ya te digo, hoy estoy en Central Córdoba, cuando juguemos con River, quiero que... ¿Le querés ganar? No, no quiero ganar porque yo soy un profesional y esta gente se merece lo mejor. Pero ese momento no lo quisiera repetir nunca más. ¿Qué había ahí? ¿Hubo llanto? ¿Voló alguna piña? Tal es así que nosotros estamos cargando la utilería en la movilidad nuestra y le dijeron al chofer del micro, no vuelvan suspendido el regreso, de vuelta a la concentración de Colón, nos están esperando en la ruta para matarnos. Los hincha de River. Mirá vos todas las cosas que vivís. Mirá vos todas las cosas... En cambio, vos vas a México, vas a Europa, y el descenso ya lo toman un poquito más, ¿viste? Pero acá en Argentina es vida o muerte. Y bueno, bienvenido sea que siempre esa agresión, no agresión de pelear, sino ese, ¿cómo te puedo decir? De estar, de querer ganar que tiene el argentino. Que se supera porque argentino tenés en todas partes del mundo. En la NASA tenés argentinos. Los mejores periodistas son argentinos de fútbol, el Papa Argentino, las reinas argentinas. Carrito, yo quiero que me desmitifique o que directamente me confirmes si es verdad que para los futbolistas el utilero es como un padre o una madre. Que lo quieren tanto, lo que más quieren dentro de lo que gira en torno al fútbol. ¿Es así? Recién terminó un amistoso. Terminó un amistoso contra Atlético Tucumán en el segundo partido. Uno de los chicos que hizo goles, Cancino. Siempre le hablo a Cancino, le digo, Cancino, vos tenés condiciones. Vos parecés garrinche argentino, tenés condiciones, hermano. Demostrarlo en la gancha, demostrarlo. Hijo, yo quiero que vos triunfes en la vida. Vos sabés lo feo que levantarse a la mañana, no por la profesión, y ser un albañil, y cobrar 200 pesos, vos tenés la posibilidad de dentro de 5 años de tener pileta, mansiones, coche, una mucama, una familia. No desaproveché esta posibilidad que Dios te dio de la habilidad que tenés. Vos parecés, me hacé acordado de manega rincha, porque los pies lo tiene así como manega rincha. Y es espectacular. Y bueno, yo hice un gol y bueno, claro que sí. Uno le tiene que dar un cejo. A veces me encuentro con Diego Martín Coca, Pablito Lavadén, y se acuerda cuando... Yo los tenía en la novena y en la pre-novena. Y me decía, Carlito, vos siempre nos trataste con respeto, nos trataba de usted. Y un día llega con miedo, estamos en la novena, y lo veo a Pablito Lavadén que venía asustado. Le digo, Pablito, ¿qué pasa que estás con miedo? No, anoche no pude dormir. Y digo, ¿por qué no pudiste dormir? Porque vi el exorcista. Y siempre se acuerda, si alguna vez lo cruzaba Pablito Lavadén, decirle. Así que bueno, sí, sí, como uno tiene que actuar como padre, como consejero. No metiéndose, sino cuando ellos... Porque Cancino vino a preguntarme, vino a hablar. No es que yo fui a buscarlo. Y hay muchas cosas que en el vestuario hay que saber manejar. Por ejemplo, el utilero, yo tengo el ayudante que le digo, no, vos no vayás al vestuario, porque el vestuario es de ellos. Es la privacidad. Vos estás en la utilería. Si ellos quieren venir a la utilería, fenómeno. Pero vos respetar, no vayas a... Porque de pronto a uno, dos, tres, te lo vas a ajustar. Y otro va a decir, no, el vestuario es nuestro. Y tienen razón. Por eso a veces, yo con los años que tengo, para entrar al vestuario, juntar los botines, pido permiso. Y una vez que me dan el ok, entro. Otro, se metería, pero no, no, no. Y le digo, nunca tenés que compartir... Vos podés ser amigo, hermano de los jugadores. Pero hasta ahí no más, el respeto. No comparta salida ni comida, porque a veces el jugador, viste, fachero, tiene plata, coche, y viste, por ahí se descarrila, y vos estás ahí, y te haces participar, o vos sos presente, y no, no. Al contrario. Vos tenés que darle buenos consejos y mantente al margen de las reuniones. Al menos eso es lo que... Así me manejé yo toda la vida. ¿Qué es lo mejor de ser utilero? Estar en un lugar que a uno le gusta, le plazca. Yo soy fanático de River. Fanático, iba a River a los 18 años, lo seguía, lo seguía. Creo que fui cuando salió campeón, que hizo el gol Bruno, en el 75, fui uno de los primeros que rompimos el alambrado, que da frente, justo frente de la platea, de la cabina de transmisión, que ahora es todo palco. Bueno, ahí rompimos el alambrado, y estar en un lugar que a vos te gusta, que es el fútbol, y estar en River. En River, no sabés lo que... Yo me iba a la mañana a estampar las camisetas. A cuatro de la mañana estaba estampando camisetas. Y después estar en la selección argentina, creo que es lo máximo que me pudo haber pasado. Haber estado en una selección argentina. Y estar en un mundial. Estar en un mundial y ser campeón del mundo en Qatar. Estar en unas olimpiadas y ser medalla de plata, o participar. Yo no, los jugadores. Perdimos con Nigeria, pero en Estados Unidos me traje la medalla de plata. Son 26 vueltas olímpicas, Independiente de Redavia, la selección argentina y Riven. Y un descenso, cuando digo todo eso. Bueno, nos contaste lo peor. Quiero que, de lo que fue el descenso en sí, lo mejor, si tenés que elegir una cosa, ¿cuál fue? No, no, el día que nos coronamos campeones, me apoyó en la baranda de la pista de atletismo, le íbamos ganando a Almirante Abrón 2 a 0, cosa que nos permitía. No pude ni hablar. Las gotas que me caían de los ojos, eran mucho más grandes de las normales. ¿Ese es el día que Brad Junta dijo que dejó el pasto a largo propósito? Bueno, ese fue el partido de ida. Ah. Es el de ida, donde atamos uno a uno. Sí. Y esas cosas, yo creo que pasarían a la Norbiseche, siendo presidente, porque te visitaba River. Entonces vos a River, dale la comodidad que River se merece, ¿ustedes vestuarios visitantes? No, nos dieron un vestuario, que era 4x4, los baños no tenían puerta, había dos duchas, que casi no andaban. Y entonces vos estás demostrando lo peor como ser humano, demostrarle, dale el vestuario a River. Si vos sabés que River pasa un año y está de vuelta, y el pasto te tapaba los tobillos. Bueno, en la revancha, cuando volvimos a la primera categoría, ¿por qué? Porque yo estaba así en la baranda y me caían las gotas, y las sentía que me golpeaban. Entonces dije, estas no son cualquier gotas. Y dejé, lloré, lloré hasta que me descargué con todo. Sí, fue un desahogo. Un desahogo, porque de un año completo. Vos recordá que nosotros recorrimos Jujuy, Tucumán, Mar del Plata, Puerto Madre, Mendoza, Córdoba, junto con Darío Rascón, que era el chofer. Y llevamos ahí, llevamos ropa, estampadora, comíamos, dormíamos, en la camioneta. Fuimos a Puerto Madre, una vez que ganamos 4 a 1, que casi no se juega, porque Maglio, que era el árbitro, no llegó, no llegaba. Y faltando 35 minutos, llegó Maglio. Che, qué lejos que queda todo. Y para nosotros, así que recorrí el país con la camioneta. Quiero que me digas, ahora, por ahí, no en cuanto a situaciones, sino, me dijiste lo mejor, las relaciones, todo, lo peor de ese utilero, lo más engorroso, lo que va a decir, che, qué fiaca esto. No, no, cuando, por ejemplo, estás afuera, te toca perder. Te toca perder. Que tenés, por ejemplo, venís en micro, en avión, y tenés que comerte la amargura, y ves a los hinchas que cruzáis en el aeropuerto o en algún lado, hay que ganar, hay que ganar. ¿Y vos te crees que salimos a la cancha a perder? Le digo, amigo, no ganaron por circunstancias del juego. Y después dije, no, no, es al pedo, discutir, y entonces guardé más prudencia, y dije, bueno, está bien, está bien. Pero verle la cara de tuje a los hinchas, yo el día que más, no es que sufrí, me llamó la atención el día que con la selección argentina por la eliminatoria de Francia 98, jugamos a las 11 de la mañana en Quito, en Quito, y habíamos hecho base en Guayaquil, bueno, volvíamos a Guayaquil prácticamente con todos los hinchas de Ecuador, y fue una terrible, nos comimos una cargada impresionante, jamás, no me había olvidado nunca de eso, ni los de Boca nos cargaron todos, y eso que cuando estuvimos en el descenso y volvimos, nos pusieron el fantasmita, los globitos negros, fui el primer utilero de River que embanderó el vestuario de River en la cancha de Boca, pero siempre con respeto para que nuestros jugadores no se sientan. ¿Cómo fue eso? No, no, se me ocurrió de que recibirlos a ellos con toda la ornamentación de River, de bandera, gorro, en el vestuario, porque en esa época ya no se permitían los visitantes, y vos estás en la cancha de Boca delante de 60.000 personas y estás solito, y ese día, bueno, el otro año nos dio resultado, ese día empatamos 0 a 0, 1 a 1, hizo Lanzini y Silva de ellos, y al otro año siguiente, bueno, le ganamos con gol de Ramiro Furesmori, sobre la hora que decían no fue penal. ¿Cómo llegaste a River y después por qué te fuiste? Me fui, llegué porque andaba sin trabajo y yo como conocía a la gente de River en el diario Clanina había salido, se necesita personal temporario para Pileta, dije, bueno, esta es la mía, fui, bueno, ahí fue que me hicieron ahí seis días seguidos y a las seis de la tarde me dijeron, mirá, no, no, le digo, me quedo dormido acá hasta el lunes porque no tengo plata y no tenía plata y a las seis de la tarde me llaman y me dicen, mirá, te conseguimos un lugar para limpiar las tribunas y los baños, y ahí donde yo le digo, este, está bien, venga, voy a terminar de utilero y terminé de utilero, yo no me fui, cuando River considero que yo ya tenía los años para jubilarme, yo cumplo un año, 16 de noviembre, al otro día, el día 17, a las 8 de la mañana me llega el telegrama, claro, lo que pasa que la relación que yo tenía con Daniel era muy fuerte y ellos consideraban que Daniel y Pasarela, dos personas que nunca más tendrían que volver a River y a mí me duele, viste, porque tengo a mi hijo ahí en las inferiores y ¿sabe por qué no está en la primera? Porque se llama Peralta. Sí, cosa que un día lo voy a conversar con el presidente, con Jorge Brito, y preguntarle, ¿por qué yo no tengo la medalla de los 20 años? Porque yo me había ido a la selección cuando tenía 16, yo no fui, no me echaron, no renuncié, no fui a la selección, después cuando volví, 8 años más, sumaron casi 30 y nunca me dieron la medalla de los 15 años, de los 20 años. ¿Y lo de la selección cómo fue? ¿Cómo llegaste? Y por Daniel Pasarela, hizo, formó el equipo, jugamos un mano a mano con Belgrano, hizo el gol Torezano y le ganamos 1-0, ahí ya se decía que Daniel viene y me dice, quiero hablar con vos, Carlito, ¿te vas a venir a la selección conmigo? Sí, Daniel, ya mismo. Y ahí fue, le dije que sí y yo no podía decir que no, porque si vos entras en un lado, en un lado y en fútbol y te llama a la selección argentina, ¿cómo no vas a ir? Si yo te digo, hoy te llaman para volver a River, ¿volverías? No. ¿Por qué? No, 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 porque no le puedo quedar mal con esta gente central córdoba que me abrió todas las puertas, me brindó todas las comodidades, pues fíjate que estoy acá y a mí me tratan, no, no, no lo haría, yo a River cumplí, le he dado todo a River, yo te llaman a numerar todas las cosas que hicimos con Pasarela por River y cosas que son desconocidas por la gente. ¿Por qué Pasarela no es el culpable del descenso de River? Que es algo que se escucha todos los días, me gustaría que nos digas por qué no es el culpable. Te lo digo así nomás y no quiero, no quiero porque yo hice un pacto moral con Daniel. Cuando lo manejaba fullo para todo, Kirchner consideró que no estaban facturando y faltaba mucha plata. Le dijo a Cristina, mirá, yo voy a cambiar de presidente, de AFA voy a cambiar todo, pero ¿y quién vas a poner de presidente? Yo tengo miedo, pero ¿quién es? Pasarela, si Pasarela está en River. No, pero igual lo voy a traer. Bueno, al poco tiempo, desgraciadamente, muere Kirchner y bueno, pero quedó en el ambiente eso. Entonces, viste cuando pateó unos romegueros, estaban todos, hay que hacerlo desaparecer a Daniel. Y bueno, es muy grande, muy amplio después, pero yo quisiera que él algún día lo cuente. Digo, si no un día hablo, hablo con él, y digo, Daniel, déjeme hablar y hablo. Están las ganas de que por lo menos hable para que se esclarezca o se limpie su nombre, tal vez. Claro, porque, ¿vos viste la película El Padrino? Sí. En una película, en la primera parte de El Padrino, viene alguien a pedir protección al Padrino y le dice así, Padrino, yo soy un hombre honesto, responsable, trabajador, y el Padrino le responde, ser honesto, trabajador y honrado en este país es peligroso. Nosotros arrancamos como medio con anécdotas y por lo que te escucho, vos sos un hombre anécdota, creo que lo superás, no tenés nada que envidiar la copola que se habla. En cuanto a anécdotas, quiero que me cuentes la mejor, la mejor que tengas, la mejor que se te venga a la cabeza. Hay muchas, hay muchas, bueno, te había contado, había contado la de Mar del Plata, había contado la pelea con Sandocan, el tema con Sandocan viene así, nosotros fuimos a Guayaquil a jugar contra Barcelona y entonces quedó un equipo mixto, el equipo mixto empata 1 a 1 con Racing y nosotros ya estábamos allá Higuaín, Comiso, Mencho Medina Bello y bueno y cuando llegó Daniel me dijo, Carlito, me agarré a trompada, Daniel, ¿qué pasó con Sandocan? ¿Ya? ¿Qué pasó? Y me contó que había subido Sandocan arriba a la concentración y decía, quiero plata y comida, ah, vos querés plata y comida y Daniel usaba un encendedor Ronson, no sé de qué material de oro y lo agarró a trompada y lo bajó a trompada y le digo, Daniel, sí, ahí fue el primer enfrentamiento que tuvo con Sandocan, lo saqué corriendo, pero anteriormente cuando nosotros llegamos al aeropuerto de allá en este, en Barcelona, yo viajaba siempre con el Mancho, siempre, el profe Pizarotti nos daba el voucher para que viajemos los dos, tal es así que ahí vimos la primera vez, la primera vez la película Mi Pobre Angelito, cosa que hoy si la puedo ver diez veces la veo, y ahí nos reíamos como criatura con el Mancho, y bajamos con el Mancho, los dos hablando y ahora tengo el pelo blanco, pero en su momento ya tenía más pelo y era muy parecido al Mancho yo, entonces el Mancho ve la jugada, ve que lo están esperando los pedistas y se va para allá, y yo seguí caminando, seguí caminando y vienen las cámaras y me enfocan, dígame Medina Bello qué siente, y le digo, no, yo no soy Medina Bello, ¿cómo que no vas? No soy Medina Bello, le digo, Medina Bello es el que, y me había dejado solo, no, lo que me castigaron, lo que me pegaron los pedistas, le digo, Mencho, me dejaste solo, y bueno, qué querés, y esa nota salió a la noche en televisión diciendo qué falta de respeto que tenía el jugador Medina Bello, y eso fue lo que motivó que prácticamente nosotros tuvieramos que almorzar y hasta desayunar en la embajada de Estados Unidos de Guayaquil, Carlos Mene llamó a Tienda Melón porque no podíamos salir ni a la calle, íbamos a practicar a Finanbanco, me acuerdo que ese día el Polilla se saca la camisa y se tira en el pasto así como ahora a Finanbanco, Guayaquil, y le digo al Mencho, Mencho, vení, mirá, mirá los caranchos se lo quieren comer al Polilla que está muerto y de verdad daban vuelta los caranchos alrededor del Polilla de Asilva, flaquito, le digo te van a comer y los vio y se vino corriendo, son cosas lindas, ya desapareció el club ese Filanbanco, pero bueno, y después hay muchas más pero bueno, en otro momento... Obvio, Carlito, gracias, ¿por qué los jugadores porque estás adentro y lo sabes, ¿por qué los jugadores no quieren a los periodistas? La verdad, porque hay periodistas buenos y hay periodistas malos, hay jugadores buenos y jugadores malos, en todo hay buenos y malos, ¿por qué? No, no es que no lo quieran, yo creo que a lo mejor yo soy una persona muy respetuosa de la gente que trabaja y en ese ámbito están ustedes, muchos me dirán vos sos careta, vos te gusta el club, no, no, él sí está pidiendo, él está trabajando, lleva una nota, le puede servir o no, pero él la cumple y la lleva, te cuento una cosa, un día estábamos en, en este, allá en este, General Pais y Ubrateguen, en el casino suboficial donde practicamos, de balsa no había dado, y había un chico que llegaba siempre con el grabador, venía Arcuchi también, pero, no es porque no había tanto despliegue de periodista de chico y siempre, y estaba en las voces de fútbol con Niembro y Niembro lo tenía para acá, para allá y me dice, Carlito, ¿alguna novedad? le digo, sí hay una novedad, pero yo no te la puedo decir, ¿qué novedad? porque estoy solo, no, no, esperá que venga Daniel y te diga, yo no te lo puedo decir, casi digo el nombre, bueno, terminó la práctica, entraron los jugadores ahí al vestuario, que era el cuarto donde dormían los soldados, nosotros la adaptamos como vestuario, ahí viene Daniel, va con él, hola Daniel, bueno, ¿alguna novedad? tenía un grabadorcito negro, chiquito, sí, sí, hay una novedad, bueno, lo agarró, lo abrazó y a partir de hoy comiso deja ser el jugador, ¿cómo comiso? es como decir Armani, ¿cómo? sí, deja de pertenecer, no, no, ¿en serio? lo llama a Niembro, tengo una nota, dejó de ser, comiso de requerir, no puede ser, no puede ser, trae la nota, y la pasó y ese pibiso así, gastó en recondo, Carlito, listo, no te molestamos más, pero decinos si te gustó la nota, ¿la pasaste bien? el tema que a ustedes les haya gustado, a nosotros nos encantó, nosotros tendríamos que estar acá hasta la noche, vamos a tener que hacer prender la luz, esto, no, no te hagas problema, a mí me encantó, me encantó, ¿la pasaste bien? sí, de 10, de 10, ¿cómo que no? porque antes yo en River, en la selección, lo hacíamos, ¿viste? y acá no es que esté un poco olvidado, quizás, a lo mejor mucho no, bueno, que está en la escuela Ángel Labruna, y que no está en la primera, porque ya te dije, porque se llama Peralta, pero bueno, ya está, Dios pondrá en un momento las cosas en su lugar, tengo a mis hijos que están ahí en la zona de Olivo, Tigre, así que a lo mejor, ¿viste? todo eso acerca, lo ven, por supuesto, se dan cuenta, y hay mucha gente que me destruyó, por ser de pasarela, me deseó lo peor, yo sé que me deseó lo peor, y que me vean todavía con 73 años trabajando, muchos dirigentes de River dijeron, yo sé que nos equivocamos con Carlito Peralta, mirá dónde está trabajando, pero bueno.